Ha llegado el momento de la verdad, venga vamos Ya tampoco, estoy un poco nervioso, uff Venga, por los nuestros y nuestros cojones Quiere que sea esta, eh, me acabo en Dios, pues al final ya verás La fiesta va a comenzar, vamos allá Estoy harto de tanta falsedad Voy a dar un palo y no me van a ligar Siendo astuto tendré que idear El crimen perfecto jamás nos ligarán Sorteando los sistemas de seguridad Ningún caba sueldo puede quedar Ha llegado el momento de la verdad Sobre la mesa, los cojones la fiesta va a comenzar Las manos sobre la mesa, no me hagas dudar Soy un tipo muy correcto y no quiero disparar Es que todo está podrido, ya lo sé Yo soy tu verdugo y tu el brazo a torcer Agarra la pasta, corre, huye, escapa Aléntate en la jungla, aquí no pasó nada Ahora sobre los cielos Puedes cavalar mujeres, pruebas, vicios Lo que puedas imaginar Llegado el momento de la verdad Sobre la mesa, los cojones la fiesta va a comenzar Llegado el momento de la verdad Sobre la mesa, los cojones la fiesta va a comenzar Mira bien donde pisas Ellos podrán proversar para poderte joder Gracias por ver el video